¡Ya! ¡Vamos a subir a ese helicóptero y vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya estáis aquí! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Me duele todita! ¡Pero cómo que te duele todita! ¡Cómo que te duele todita! ¡Me duele reforzado con los días y el tiempo! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya voy! ¡Pero dónde están! ¿Por qué se van sin mí? ¡Voy, vamos hacia atrás! ¡Pero déjame irle sin mí! ¡Harta, harta estoy! ¡Harta! ¡Miren, miren lo que hacen! ¡No va a pegar el puño, no va a pegar el puño, no va a pegar el puño! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡No! ¿Qué haces, Ali? ¡Pero Morita, agárrate, agárrate! ¡Pero agárrate! ¡Pero es que Ali deja de moverte cuando estoy recién subiendo! ¡¿Qué no entiendes tú?! ¡Harta, harta, ya vámonos! ¡Vámonos, cámaras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya, vamos a hacer las cosas bien! ¡Vamos, vamos! ¡No, agárrenle el pedido! ¡Agárrenle el pedido por dos! ¡Aguén subenlo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Agárrense de algún lado, agárrense de algún lado! ¡No, no, no! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vámonos! ¡Agárrate, agárrate! ¡No, no, no! ¡Ale, tú no sueltes el pedido! ¡Ale, tú no sueltes el pedido! ¡Ale, no sueltes el pedido, por favor! ¡No, si yo me llego el pedido! ¡Vamos, vamos, vamos! Timo, Timo, Timo Es que esto es difícil, eh Tranquilos Timo, por favor Por favor Aterrizar, aterrizar 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 Por favor, aterrizar Aterrizar ya Mira, ahorita me voy a Timo, tú también Tú fuiste que te tiraste el pedo Yo no me tiré el pedo, se lo tiró Venga por mí, por favor, venga por mí Estoy acá, estoy acá ¿Sabes qué pasó en esa montaña con el helicóptero? No, puede ser Acabamos aquí Aquí, aquí, aquí Pide este, cancela el otro y pide ese A ver, pide ese, cancelen, cancelen Cancela, ya pide ese Pide ese, a ver, ¿qué es esto? Pide, 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 pide Hola, ¿ya estoy? ¿Pero dónde, dónde, dónde? Vamos, 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 vamos Ay, aterrizar, ay, aterrizar Corre, 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 timo, corre Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo Corre, corre, corre No, 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 no Voy por él, voy por él Agárrenlo, agárrenlo Vamos, vamos, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Ya, ahora sí! ¡Vamos por el helicóptero! ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hay un helicóptero! ¡Vamos por este! ¡Venga, venga, venga! ¿Me asegura? ¡Sí, vamos, rápido! ¡Vamos, sube del helicóptero! ¡Vamos, sube rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡Manchuma, que me estoy enojando! ¡Agárrense, agárrense! ¡Listo! ¡Estoy agarrada, sí! ¡Dios, Dios! ¡Dale, ya está agarrado! ¡Vamos! ¿Qué quieren que agarremos? ¿Qué quieren que agarremos? ¡Mira, que yo me voy a agarrar! ¡Vamos al volcán! ¡Vamos al volcán! ¿Vamos al volcán? ¡Sí, vamos al volcán! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Y puñetito, vamos a tener volcán! ¡Vamos a agarrar! ¡Vamos al volcán! ¡Vamos a agarrar la lava con el... con el... con el... con el... ¿Vale? ¡Ale, directamente es a lo extremo! ¡No, dice dale! ¡No, Ale! ¡No! ¡Qué es el trofeo! ¿Quién se está tirando? ¡No! ¡Ale, la lava, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Me quemaste a mí! ¡Me mataste! ¡Timo, Timo, la lava! ¡Me mataste! ¡Sube, sube, Timo! ¡Sí, Timo! ¡Sube! ¡Sube, por favor! ¡Timo, sube! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Yo me maté, me maté! ¡Timo, Timo, 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 sube! ¡Timo, Timo, Timo, me matas! ¡Me voy a matar! ¡Timo, sube! ¡Timo, Timo, Timo, sube, por favor! ¡Yo estoy tiendo! ¡Me me intento! ¡Sube, Timo, ya, 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 ya! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Me volví a agarrar! ¡No me vayas a volver a matar, niño rato! ¡No te subo, ni dale! ¡Ay, Timo, sube! ¡Timo, sube! ¡Timo, ya, Timo, sube, Timo! ¡Timo, sube! ¡Timo, que me vas a matar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡No! ¿Qué pasa, tío? ¡Qué morita se cae! ¡Pastense! ¡Ala, ala, no! ¡Casa! ¡Pero ponte en el volcán bien! ¿Dónde está? ¡No! ¡Que no tengo el volante! ¡¿Quién tiene el volante?! ¡Como que no tienes el volante! ¡Ya lo agarrí! ¡Ya lo agarrí! ¡Timo! ¡Timo! ¿De dónde nos estás llevando? ¡Ibamos a ir al volcán! ¡Para, ya no decís, ¿ok? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío, que yo aquí estoy sintiendo todo el viento en mi cara! ¡Bajo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ponte bien! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Apúrate! ¡Te demoras mucho! ¡Oita, es que yo me considero muy bueno manejando vehículos en el mundo! ¡Sí! ¡Pero hoy día no está siendo muy bueno! ¡Este es un reto universal! ¡Un reto universal! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ala, ala! ¡Ya me mató! ¡Ya me mataste, Timo! ¡¿Qué cosas haces?! ¡Pero yo creo que me maté! ¡Pero mira lo que estás haciendo tú! ¡A ver, me agarro! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Pero cómo me agarro si estás en el otro lado! ¡Ya me agarré! 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 ¡Trimiendo salto! ¡Trimiendo salto que acabamos de dar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pero sube rápido! ¡Ya que estamos perdiendo mucho tiempo en este helicóptero! ¡En serio! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Aquí! ¡Trimiendo salto! ¡Me estoy haciendo calisteño! ¡Me estoy haciendo... ¡Estamos perdiendo mucho tiempo aquí! ¡Ya! ¡Pero no es mi culpa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No podemos subir yo como perfecto! ¡Ya era mejor bajémonos del circo! ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Ya morí! ¡ que me ciego solo! ¡Lelegué aOR! ¡Oh, por dios! ¿por qué siempre hacen eso? ¡Ya estamos acá arriba! ¡Yo también, yo también! ¡Mira! ¡Yo también, mira! ¡Yo estoy enojada contigo, Timo! ¡Tú vete! Ya no quiero trance, ya no quiero estar contigo aquí... ¡No! ¡Se murió! ¡Ave, ale, ale! ¡Ave, aer, morita! ¡Te voy a tomar una foto! ¡Ave, tomar una selfie! ¡Estoy enojada contigo, Ale! ¡vámonos al castillo tuyo! ¡Vámonos, vámonos! ¿No se ven qué? ¿Qué? No hacen nada bueno por la vida, yo me voy a... ¿Nosotros qué? Si fuese tú, fuese tú. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Se murió ya, seguro. Siempre hace eso, siempre se muere, siempre. Oye, pero había un castillo embrujado. ¿Dónde está ese castillo embrujado? Ya, sígueme, sígueme. Está acá, está acá. Ese castillo no está embrujado, ese es un castillo nada más. ¡Durita! ¡Ese es un castillo nada más! Ese no está embrujado. ¿Dónde está ese castillo? ¡Ese es el castillo que está embrujado que visitamos en el río! ¡No, era el otro! ¿No te acuerdas que había una tumba y todo? Y te salieron fantasmas. ¡Ahorita! ¡Ay, ese está muy lejos! ¡No, ese no lo quería! ¡Ese no quiero! ¡Ese no me gusta! ¡Ese no está embrujado! ¡Hay un fantasma acá! ¡Au! ¡De viva, cuidado! ¡Te está pegando! ¡No, no! ¡Fantasma! ¡Fantasma, tonto, tonto, tonto! ¡Ahorita la pregunta! ¿Qué, Pacho? ¿Tú me quieres? No, te odio. ¡Mentira, mentira! ¡Ven aquí abajo, macho! ¡Toma, pedo! ¡Ey! ¿Por qué me tiras un pedo? ¡Ay, listo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Escúchame! ¡Mira esa persona que está allá! ¡Mira esa de allá! ¡Ese quién es, quién es! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Yo te potejo, yo te potejo! ¡Yo te potejo! ¡Pero, pero está con otro personaje! ¿Qué le pasó? ¡Mira, mira! ¡Lo habrán embrujado en el castillo embrujado! ¡Timo, eres tú! ¡Timo, eres tú! ¡Timo! ¡Parece que está poseído! ¡Timo! ¡Oye, Timo, de verdad, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¡Ah, subiste ahí! ¡Timo, me baja! ¡Timo, no! ¡Timo, eres tú! ¿Quiénes son ustedes? ¿Eres aquí está? ¡Mi destino, qué dijeron! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oye, esta niña está muy bonita! ¡Yo soy bonita! ¡Y él es Ale! ¡Y juntos somos los brositos! ¡Timo, yo me voy! ¡No me busquen! ¡Pero por qué te vas! ¡Espérate, espérate! ¡Qué molestosos! ¡Qué molestosos! ¡Estoy... ¡Estoy cuidando a mi mundo! ¡Oye! ¡Oye, para... ¡Oye, Ale, 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 Ale! ¡Este de acá es Timo! ¡Este es Timo! ¡Este es Timo! ¡Pero cómo lo recuperamos! ¡No, sí! ¡Pero me dijo que estoy bonita! ¡Cierto! ¡A ver, Timo! ¡Ale, ale! ¡Quítate, Timo! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Oye, bonita! ¡Qué pacho! ¡Ah! ¡Este está volando! ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Por qué saltaste? ¡Oye, Timo! ¡Oye, Timo! No sé. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Dime, dime, dime. ¿Ustedes quieren ser una barra de la espalda? ¡Ayuda, suerte! ¡Pero yo soy bonita! ¡Yo soy bonita! ¡Tú quién eres! ¿Y por qué? ¿Qué? ¡Te rompes! ¡Te rompes! ¿Pero por qué me estás dando un beso? ¡Oye! ¡Hace mucho tiempo no veo a una mujer! ¡Ven para acá! ¡Pero quién eres tú! ¡Un frágese! ¿Por qué me estás robando besos? ¡Yo soy frágese! ¡Ven para acá! ¡Te tiro un pedo! ¡No! ¡Pero aquí me tiraste un pedo! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Ayúdame, Ale! ¡Ale, ayúdame! ¡Me estás secuestrando, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ale, por favor! ¡Ale, por favor! ¡Ale, por favor! ¡Ayúdame! ¡Qué ángel está pasando mal de monstruo! ¡Me tiene que se vaya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, que se vaya! ¡Ve, chavo, chavo, chavo! ¡Ve, chavo, chavo! ¡Eh! ¡Un pedo! ¿Qué está pasando? ¡Hala, que mi pedo le quitó el color de piel! ¡Le corrió! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¿Qué? ¡Está volviéndose Tim otra vez! Amigos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¡No entiendo! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Timo, Timo, 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 Timo! ¡Está volviéndose! ¡No! ¡El pantano no pegó! Amigos, ¿qué me ocurrió? ¿Qué pasa? ¡Timo, Timo! ¡Tocase de tu cabello! ¿Pero qué pasa? ¡Timo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que estaba ahí de la nada besé a una chica en un sueño una chica muy guapa Siempre besando chicas Siempre besando chicas ¿Cómo? Está muy guapa, está muy guapa ¡Pero ahora! ¿Por qué te conviertas en chica? ¡No estoy comprendiendo nada! Están experimentando conmigo porque soy un franquiste Esperen, esperen, esperen ¿Qué amorita qué? ¿Qué pecho? ¿Franquiste se enamoró de ti? ¿Por qué? Si fue Fran que se... Y te dijo bonita y te querías... Se enamoró así ¿Pero qué le pasa ahora? ¿Por qué estás así? ¡Corran! ¡Me los voy a comer! ¡Corre! 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 ¡Corre!